buenos días buenos días a mí vamos ahora a salir tengo unos papeleos que hacer ahora y de paso vamos a desayunar fuera que me han pedido estos desayunar y venga ponte la chaqueta así que nada nos vas a acompañar este día también venga venga la chaqueta no sé si vamos a desayunar primero o vamos primero a eso porque tengo cita entonces me queda media hora ahora son las 11 y media tengo 7 a las 12 entonces es tarde no creáis que es pronto este niño que no quería levantarse ahora llegamos tarde no cari food después aquí en casa todavía no he hecho nada así que cuando vuelva ya hago todo después de desayunar pues vamos a hacer la compra cari food así que nada quedaros con nosotros vamos a desayunar primero hemos venido aquí en la chillería otra vez las vamos a comer las echamos un poquito colocado quieres un poquito más así así ya no que es mucho porque luego les sobra venga así porque luego sobra no hay pedido tostada porque no va a llenar mucho así que con esto bueno ya hemos terminado nuestros recados así que bien tenía miedo llegar tarde vamos vamos primero la tienda esto es fácil casa quiero ver unas cosas y ya vamos a carrifour que está aquí al lado a ver qué hay por aquí si también le quiero coger un regalito de sobrito ayer se acorda que quería un regalo y no hemos encontrado lo que quería y además en la tienda está fea no es el primero que encuentra ya lo quiere comprar le vamos a coger algo a emran como veis la tienda está tiene un 80 por ciento porque vino aquí mi hermana el otro día y me dijo que tenían aquí juguetes al 80 por ciento así que le voy a coger algo de aquí es lo que quería es un coche con mando es que donde fuimos a mira están aquí este es que lo vamos a coger mira donde fuimos ayer valían 40 y eran minis así que lo voy a coger estoy como leanas es tiene 32 sea vale 33 pero me imagino que le van a poner el 80 por ciento todavía mirad esta mesa qué bonita me encantan estos platos algo diferente mira este cuenco luego el plato este y este más grande me encanta es muy bonito mira estas cositas así están muy bonitos no sé si va el par o sea la caja o van a su suelto a ver si están por aquí no no sé voy a mirar un poquito por aquí a ver mira que hay más platitos estos también están bien están bien está 5 euros vale si ay mira esta cosa está bonita está algo diferente es así cuadrada qué ya viene cargado a ver cuáles qué es esto es una pistola ya le he cogido el pechocito al sobrinito ponlo ahí venga los reyes magos uy los reyes magos que vienen venga vamos mira esto también me encanta muy bonita yo no quiero coger nada hasta cambiar la casa me encanta esto voy a ver cuánto vale así está aquí 7.45 pues está baratito yo creo que lo voy a coger y lo voy a dejar así cerrado hasta que nos modemos vamos a echarlo madre mía mirad esta parrilla sanduichera pero es muy grande la verdad es que no hace falta una pero es muy grande esto sí me gustaría algo así para para así o sea lo pones en mesa aquí para poner queso creo para derritirlo y luego vas cocinando y vas comiendo mira es esto está bien vale 35 pero es pequeña yo quiero una plancha y que se que se que se le ah mira la mía es esta la crepera ahora la han subido un poquito porque yo la he cogido si la coge por 18 y algo o sea un euro más la han subido pero prefiero mejor la grande la plancha mira las tablas estas también vienen 3 por 3 o sea una redonda otra así cuadrada y la larga la rectangular para cortar mirar estas estas fuentes por 6.75 vienen 2 están grandes esta es muy grande luego pequeñita pero yo ya tengo así que no quiero nada que hay aquí tantas cosas mejor que me voy mejor me voy a ir de aquí si está 10 que vienen 3 así que nos vamos mira las básculas esas como las que tengo yo aunque yo la pedí ya por aliexpress porque la otra se me ha roto la pedí así parecida a esta esta es como forma de de manzana de iphone esta vale 13 yo la pedí por aliexpress una parecida pero de otra forma por 6 euros yo creo así que por mitad de precio que mirar mirar que cositas por favor mira esto es como una bandejita cuánto vale 6.45 está bien pero como digo yo para para mi casa donde estoy ahora no quiero coger nada si ya nos vamos mami mira estos vasos también 2 euros cada uno también estas copas todo 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 es muy bonito ay mira yo quería uno de estos así pequeñito este para cuando haces un postre por ejemplo como el flan ese el otro día que al final le he puesto una taza debajo pues este vendría perfecto yo creo que este lo voy a coger porque no suelo no es fácil de encontrarlo siempre los encuentro así grandes pero así pequeñito no los encuentro pues no sé si cogerlo para ponerlo así en el plato pones aquí el postre arriba y luego la fruta por debajo a ver si va con la tapa pues eso lo voy a mirar a coger porque también el que tengo de de IKEA pues se me ha roto así que eso voy a ver si cogerlo mira estos medidores están muy bien para medir por ejemplo mil mililitros y eso están muy bien vienen cuatro esto dan en nueve he visto otras por aquí que son hace de plástico estas por 3,45 están muy bien para cuando quieres medir algo así pequeñito están genial mira para la yema de huevo que hay todo como os llevo en esta tienda todo lo que queráis lo tenéis aquí mira aquí también esto está muy bien mira cuánto trae así pequeñitos también esto 3 euros pues sí que no hace falta esto para las recetas ahora me hace falta todo así que nada nos vamos ya a hacer la compra porque si no me lío aquí y no voy a salir de aquí al final los juguetes estos han salido vamos tiraos de precio correcto el futbolín ese de Amir se quedó en dos y algo y el cochecito ese que valía 33 pues se quedó en 6 6,20 yo creo así que está genial si piensáis comprar juguetitos y eso a los niños pues la tienda está muy bien porque son o sea están bien por el precio que tienen bueno ya vamos a comprar si la pistola esa pues se quedó en 80 80 centimos venga vamos tú ya se ha quitado la chaqueta porque este aquí tiene calor corre 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 tengo un coche corre por allá que mañana van a cerrar entonces por eso quiero hacer la compra hoy no sé creo que van a cerrar mañana imagínense vaya recto mañana es 6 sí un poquito solo vale que tenemos prisa vale no está cerrado no abren por la tarde definen ahora venga que no tengo monedas que te ríes ¿eh? y llena de que te ríes de la niña que has visto ya se ha ido la niña es que son mi amiga porque ha venido de mi clase es tu amiga es de tu cole por eso te estaba mirando y tú también que hace dos semanas que no la ves ya se ha ido tu amiga que se llama Luna Luna que nombre más bonito que madre mía tantos cochecitos aquí vamos que no tengo monedas a mamá llenas ya con su carrito ¿qué es eso? Balthazar ya ha visto los reyes ay hijo quiero ver aquí aspiradoras lo que me gusta a mí ay Dios mío es que esa que tengo ya se está muriendo la pobre y ya la próxima que cambie voy a cambiar a una de estas y el robot ese que tengo como estos voy a intentar mirar la la batería en Amazon porque es que les estoy llamando al servicio técnico de o sea de psicotec que nada no me cogen el teléfono no hay manera de contactar con ellos mirad lo que valen estas madre mía si los reyes están por ahí ganas en su mundo mira esta la han rebajado pero no está pero no sé quiero mirar alguna que esté bien o sea potente pero más adelante ¿qué quieres? si tú te sabes ya los nombres ¿no? venga vamos a comprar que si no hoy no terminamos venga vete a saludar al rey ese vete a saludarlo ese da ahí está en el camello venga vete a saludarle sí venga vamos el que a mí ay por cierto me acabo de encontrar con una seguidora ahora me ha hecho ilusión saludarte nos hemos visto así de luego cuando no nos podemos saludar ya sabes ahora con esto una pena pero bueno y ayer igual cuando fuimos al sitio ese me encontré ahí con otras seguidoras yo sé que un placer saludaros a todas de verdad que me encanta que me paréis y me saludéis así que bueno pues encantada de verdad de conoceros y veros la cara sobre todo qué es lo que querías mirar mira lo que me está cogiendo Ana es que ese es más grande que tú y mira ya nos ha llenado el carro y más grande que tu habitación yo creo venga quítalo anda madre mía está enorme venga devuélvelo que te bate venga ay madre si voy a coger un tendedro también mira voy a coger este básico de 8 euritos para ir tirando como ahora la mayoría de ropa la seco en la secadora toma mami ponlo en este porque el que tengo ya se ha caído ya se ha roto lo había arreglado así por abajo para arreglar las patas un poco pero nada ya se ha caído este también estaría muy bien con o sea para ponerlos por el radiador pero este es más grande la ropa ¿no? la puedes sacar la lavadora ¿no? sí pero hay algunas cosas que las tiendo como ayer no he puesto lavadora así que hoy hoy lo más seguro que van a tocar dos hoy nos tocan dos lavadoras lo más seguro no vamos para allá aquí ya no tenemos nada cuidado mirad las sartenes que cogí el otro día el pack SD3 mirad lo que valen así individuales que era esta esta y ya está que las cogí de aquí por 32 y mirad ahora así por separado qué caras o sea salen a ver 50 salen por 62 euros y son buenísimas de verdad que son las mejores sartenes pero claro cuando va el pack porque ahora comprarlas así por separado como veis sale el doble de precio aunque esta me la ha estropellado a Mira porque el otro día hizo no sé qué hizo una tortilla y la rayó entera con el cuchillo me ha dado una pena casi lloro de verdad cuando la vi así que ya tiene prohibido tocar las sartenes mirad la ropa así para la nieve que pensamos ir el fin de semana que viene o sea este domingo a ver si podamos ir sobre todo las botas mirad están bien de precio es que me da pena gastar en esto por un día al año porque luego hombre si me sirvieran para el que viene sí está bien pero es que luego ya no las quedan Ana yo creo que tiene unas de Amir las va a poner y ropa es que es muy importante esta porque luego te mojas y pues luego pasas ahí un frío que madre mía y este tejido así pues no pasa agua aunque te pongas los pantalones luego te mojas igual y necesitas unos pantalones de estos pero no sé a lo mejor les voy a coger pantalones como voy a ver en el Lidl no sé porque ahí también suelen ponerlos en el Factory a ver si me paso por ahí en las chaquetas y por lo menos esto aunque sea la parte de abajo porque es lo que más se mojan aquí de Carrefour ahora la siguiente parada es la frutería hoy no terminamos y luego a ver si me da tiempo paso también por carnecería aunque eso la carnecería casi siempre suele ir mi marido pero como estamos a martes todavía luego él no sé si va a salir y quiero hacer un quiche ahora me apetece un montón tengo un antojo de quiche entonces quiero pasar por la carnecería y coger pechuga de pollo y entonces eso voy a pasar a coger si eso y de la frutería pues me hace falta patatas y cebollas sobre todo que no tengo nada y lo demás si tengo y luego un poquito de fruta y ya está así que nada pues vámonos a terminar ya de comprar hoy ya vamos a llegar como veis la fruta he cogido un poquito de todo bueno huevos sobre todo que no tenía nada luego patatas cebollas naranjas y tomates y ya está así champiñones y unas aceitunas de estas que vienen así como arrugadas negras y de la tienda esta espacio casa como viste pues he cogido esto he cogido esta cosa que al final no me podía resistir así que la he cogido luego por si acaso más tarde no la encuentro y estaba bien de precio y pues eso y luego pues sí he cogido el plato este es este así ahí será que el puerro lo he cogido es porque se ha caído en el suelo ahí fuera justo hemos llegado con papá a la puerta así que nos ha ayudado a coger y de la carnecería pues he cogido dátiles y pechuga de pollo mortadela de esta que la he cogido a Emil y luego que mola fino y ya está así una bolsa de cuscús y ya está así que al final he cogido este plato luego me hace falta un platito de estos así pequeñitos luego con su tapa va con su tapa así aunque no no mola mucho la tapa esta porque no se tiene una forma así rara pero bueno que está bien por el precio valía 6 6.50 6.49 y ya está así que bueno que estaba bien de precio y ya está pues nada así que voy a hacer ahora la comida voy a guardar todo esto ya mira ya aquí con la naranja así que nada voy a guardar toda la compra y ya voy a hacer la comida voy a hacer el quiche que os deje lo voy a hacer de pollo bueno ya he comprado pollo como visteis y nada tengo aquí bueno os voy a dejar la receta escrita aquí en la pantalla vale porque voy a seguir un poquito deprisa como veis es un poco tarde ya son las 4 bueno mantequilla la he derritido un poco como no la saqué antes si tenéis tiempo podéis sacarla dejarla afuera y pues a temperatura ambiente la mantequilla vale pero yo la derrití un poquito porque como os digo no acabo de sacar ahora 80 gramos de mantequilla vale una cuchara pequeña de azúcar o bien 80 gramos o 3 cucharas grandes de mantequilla vale luego un poquito de sal una pista solo y de especias esto es opcional si queréis echárselo si no nada un poquito de de pimentón dulce muy poquito así para dar sabor a la masa solo luego un poquito de pimienta negra así muy poco y libadura química muy poquito también una pizca nada más un poquito menos de media cucharita aquí tengo eso más o menos una media cucharita así que se lo voy a echar toda muy poquito y leche tengo aquí medio vaso que son 75 mililitros leche fría vale pero primero vamos a mezclar todo esto y luego ya echamos la leche se llama ajo en polvo también si tenéis le echáis un poquito y nos falta aceite de oliva también voy a medir tres cucharas de estas ya he medido con ella antes la mantequilla tres cucharas de aceite de oliva o podéis utilizar aceite de girasol vale también ya está tres cucharas ahora lo mezclamos con la mano leche fría vale lo acabo de sacar de nevera no hace falta calentarla ni nada y hasta ahora recoger la masa y ya no hace falta amasar esto ni nada ha salido un poquito suelta así que le voy a añadir un poquito de harina porque tiene que estar un poquito más dura la masa una cuchara así así ya está más o menos una cuchara así o grande como veis como veis la masa tiene que quedar así un poquito blandita vale ni muy dura ni muy blandita nada la vamos a tapar con plástico film y la voy a dejar en la nevera mientras preparo el relleno el hechua vale vale para relleno como veis tengo aquí pechuga de pollo luego medio pimiento verde medio rojo una cebolla mediana cuatro dientes de ajo pero son pequeñitos de estos que se quedan luego ahí en el corazón del ajo pues eso es lo que le voy a echar más o menos como dos grandes y luego perejil y ya está 10 peces ahora les voy a enseñar lo que le voy a echar y nada vamos a cortar ahora esto así muy finito ya he cortado aquí todo como veis perejil he dejado un poquito para luego para así dejarlo para echárselo cuando ya está cocinado vale ahora le vamos a echar aceite de oliva más o menos unas tres o dos cucharas grandes yo lo he hecho así a ojo así que unas dos cucharas más bien o dos y media vale ahora le vamos a echar la sal esto está muy alto especial pues eso un poquito de pimienta negra un poco de ajo en polvo también un poco de jengibre especial lo que queráis lo que le echáis siempre pues eso vale y luego un poquito de cúrcuma muy poquito ya está ya está pues esto es lo que le vamos a echar de especias madre mía lo que tarda esto con el frío que hace más el frío que tengo aquí en el patio este tarda un montón en calentarse la vitro por eso me gustan mejor las de inducción porque he visto lo de mi hermana nada más encenderla y ya te calienta todo o sea muy rápido y esta no tarda un poquito en arrancarse y hasta como veis lo he mezclado todo junto porque esto se hace rápido todo así que por eso lo he mezclado todo vamos para que se haga más rápido como veis esto ya está hecho así que ya le voy a apagar y ya voy a mezclar lo otro como veis ya estiré la masa y me han sobrado así que al final hice estas tres así pequeñas bueno no son muy pequeñas más o menos son así medianas estas así de silicona esta base esta lata que tengo yo es pequeña es más o menos de 26 centímetros y ahora vamos a preparar esto como una bechamel más o menos para espesar el este para mezclarlo con el pollo bueno tengo aquí unas poquitas aceitunas verdes muy poquitas porque no tengo así que nada si tenéis aceitunas echarle un poquito más yo tengo ahí unas 6 aceitunas lo que me quedaba y luego el resto de perejil tengo aquí 2 huevos le vamos a echar también medio sobre de levadura química este tiene 15 más o menos unos 8 gramos o 7 gramos por ahí 2 quesitos vale un yogur natural que es de 125 ahí está todo aplastado eso 125 y una cuchara pequeña de maizeno vale y ya está así que vamos a mezclar todo esto ya tengo el horno encendido a 200 grados 200 190 así hay que hacerlo a fuego bajo como lo vamos a rellenar ahora o sea no vamos a cocinar esto primero también se puede cocinar media cocción primero luego sacarlo rellenarlo y ya volverlo al horno pero yo lo voy a hacer así directamente siempre lo hago así y queda también bien pero eso sí siempre hay que dejar el horno un poquito así a fuego bajo para que se pueda dorar bien la masa y ya vamos a echarir y ya vamos a echarir vamos así por todos lados así está bien porque luego se tiene porque luego se tiene que hinchar un poquito me sobra aquí para una yo creo hasta voy a traer esta misma y las demás las voy a rellenar ahora de alubias para que no se hinchen y se quede la forma así bien como os debo la podéis cocinar media cocción para otro día por ejemplo si las vais a hacer así pequeñitas para alguna ocasión y eso y queréis hacerla más a un día antes pues eso podéis cocinar las media cocción y luego ya rellenarlas al día siguiente bueno no tengo alubias así que le vamos a poner barbanzos que es lo mismo así ya está para que se quede bien la forma y ya está estas las vamos a dejar aquí a un lado porque primero vamos a meter esa creo que no me van a entrar todas en el horno y ahora lo voy a meter como os dije el horno a 200 o 190 grados encendido arriba y abajo y pues eso cuando veamos que ya se ha dorado la masa lo saco le echo un poquito de queso por encima queso rallado y luego ya lo vuelvo a meter para que termine de derretir el queso y ya está hay que haber sacado un poquito antes pero bueno esto no tarda nada en dos minutos ya se derrite todo está así como veis a mí no me gusta mucho queso y ya está así que la voy a volver a meter al horno lo veis aquí está nuestro aquí mirad que pinta más buena tiene que rico como veis con el queso como os dije a mí no me gusta con mucho queso mirad que pinta está riquísimo está bueno todavía no lo aprobo sí porque lo acaba de sacar del horno ok y y y ¡Gracias!